Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente, en menos de dos minutos. El sector público nacional alcanzó un superávit primario de 2,3 billones y un saldo financiero positivo de 1,1 billones en mayo. Así, este sector registró cinco meses al hilo de excedente financiero por primera vez desde el año 2008. De esta manera, acumula un superávit neto de intereses de aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto en lo que va del 2024, mientras que el superávit fiscal primario alcanza el 1% del PIB. En detalle, los ingresos totales del sector público nacional se incrementaron en 298,2% interanual, mientras que los gastos subieron 168,5% frente a una inflación del 276,4% en el mes de mayo. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, las ventas minoristas de mayo anotaron 0,1% mensual, inferior al 0,3% esperado por el mercado y 2,3% interanual. Por su parte, la producción industrial de mayo aumentó 0,9% respecto a abril, superando las expectativas de 0,3%, mientras que en la comparación interanual arrojó un 0,4%. Los principales índices de acciones exhibieron subas generalizadas en la jornada de ayer. En este sentido, el S&P 500 subió 0,2% y el Nasdaq se mantuvo plano, aunque volvieron a marcar máximos históricos luego de que NVIDIA superara a Apple y Microsoft como las empresas más valiosas del mercado de Estados Unidos. Por su parte, el Dow Jones marcó 0,1%, en tanto, el Eurostock 50 aumentó 0,7%. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com.